Hola, bienvenido a este video. En esta ocasión te voy a mostrar cómo construir un sistema hidropónico de manera vertical, como este que está aquí, con estas dos opciones de tubería. La diferencia entre estas dos es básicamente el precio. Entonces vamos a comenzar con la construcción de estos tubos de 4 pulgadas. Bueno, lo primero que vamos a utilizar va a ser una tubería de 4 pulgadas del tamaño que lo queramos hacer. Estas piezas que yo utilizo son de 5 pies porque es la altura que me da aquí arriba. Si lo quieren hacer más pequeño, pues igual lo pueden hacer de 2 pies y medio, de 3 pies, que el equivalente sería alrededor de 75 centímetros, 80 centímetros. Los que yo utilizo son de 1 metro y medio o 5 pies. Yo utilizo unas pinzas para sujetarlo a la mesa para que no se esté rodando, para que no se me muevan ahí las líneas. De esta manera ya no se mueve de aquí de donde está. Para marcar la línea donde vamos a hacer los orificios, yo hago lo siguiente. Esta línea de letras, por lo regular, está derecha. Entonces yo la agarro como guía para de ahí sacar las líneas que voy a usar. Yo utilizo dos hileras para los orificios porque nada más recibo luz hacia el frente de los tubos. En la parte de atrás está la pared. Entonces no tiene caso hacer orificios por la parte de atrás. Si tú vas a poner el sistema en un lugar donde también por la parte de atrás le dé luz, por ejemplo, a mitad de tu patio, en la azotea, en algún lugar donde le dé luz por los dos lados, puedes hacerle orificios también por la parte de atrás. Lo primero que vamos a hacer es marcar dónde vamos a colocar las líneas. El espaciado que yo tengo aquí, siguiendo la línea de letras, que yo me baso en la letra F y en las letras E para guiarme por el centro. De ese centro de las letras vamos a marcar dos pulgadas con un cuarto, que son exactamente seis centímetros. Dos pulgadas, un cuarto, seis centímetros. Y lo vamos a hacer hacia cada lado. Lo vamos a marcar aquí y en el otro extremo. Luego ya con un nivel, con una regla o con un listón, vamos a marcar las líneas. Listo. Ya están las dos líneas marcadas. La distancia entre líneas debe ser más o menos de cuatro pulgadas y media. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar dónde vamos a hacer las perforaciones para las canastillas. Se hace de manera escalonada. Esta línea se comienza aquí, luego esta comienza acá, y luego la otra aquí, la otra acá, la otra acá, para que quede un efecto zigzag. Y las plantas, ya cuando crezcan, queden una en el espacio que dejan las del otro lado, para que no se estorben con la luz, con el tamaño, con todo eso. Lo que yo hago para que me queden todas parejas, como pueden ver, es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Es la línea que está cerca de mí, la comienzo en cuatro pulgadas, que son diez centímetros. Justo ahí, cuatro pulgadas, diez centímetros. Y la línea que está del otro lado, se comienza en ocho pulgadas o veinte centímetros. Después de eso, las vamos a marcar cada ocho pulgadas o veinte centímetros. Ahí vamos a hacer las perforaciones. Las ranuras son más o menos de una pulgada tres cuartos, que serían cuatro centímetros y medio. Estas medidas son para canastillas de una pulgada y media. Para hacer las ranuras, podemos usar una hoja de segueta. Bueno, así se llama aquí, no sé, en otras partes. Si nosotros dividiéramos esta parte en tres, ocuparíamos los dos tercios de abajo para la ranura que estamos haciendo. Y aquí les explico. Esta es la línea que voy a trabajar. Para cuando lleguemos a las dos terceras partes, que espero lo alcancen a ver, sería ahí. Tiene la medida que vamos a ocupar. Como lo mostré en el otro video, yo tengo este aparato que me facilita las cosas. Así de sencillo, hace las marcas del tamaño que las necesito. Voy a hacer todas las demás que faltan, para no entretenerlos tanto. Ya que están hechas todas las ranuras, tenemos que limpiarlas. Quitarles todos los pedacitos de plástico que quedaron. Porque cuando le metamos el calor, se van a quemar y va a quedar muy manchados. Es por eso que uso la hoja así sola. Ya que hayamos hecho todos los cortes, ahora sí viene lo mero bueno, hacer los orificios para las canastillas. Para eso vamos a ocupar alguna botella, algún trozo de madera que tenga esta forma. Yo pienso que para la mayoría de nosotros, esta es la más conocida. Y casualmente, da exactamente la medida para esta canastilla de una pulgada y media. Es la botella más chiquita de esta marca de refresco. Pueden ver que dentro de la forma del envase, tiene esta especie de parte lisa, que es donde va la etiqueta. La medida que da exactamente para la canastilla, es justo en esta costillita de aquí. Entonces, los orificios los vamos a hacer siguiendo esta línea, para que todos queden igual. Lo más recomendable, y si tú lo tienes o puedes conseguirlo, estaría mejor, es una pistola de calor como esta. Son pistolas eléctricas parecidas a una secadora de cabello, nada más que de mayor intensidad. La ventaja de estas pistolas es que puede regular la temperatura a modo de que siempre sea la misma temperatura. Con un soplete, cuando uno lo prende, al estar en esta forma, la llama está de cierto tamaño a donde la ajustemos. Pero cuando lo volteamos, esa llama crece. Entonces, si puedes conseguir una pistola de esas, estaría bien. Si no, con uno de esas, ahorita te explico exactamente cómo. También vamos a ocupar unos trapos con agua fría, agua fresca, para enfriar la tubería. No sé si alcancen a ver la flama. La flama tiene que estar muy bajita. Espero que se alcance a ver. Tiene que estar muy bajita. El sonido casi no se debe de percibir. Y esto es lo que les comentaba. Estando así, es como la vamos a regular. La flama debe estar unos... ¿Qué será? Unos dos centímetros. La flama azul. Ahí así. Unos dos centímetros. Y que no se apague cuando lo enderecemos. Ahora sí, voy a comenzar en estos para que vean exactamente cómo lo estoy haciendo. Ya luego sigo con los demás. Esta sería la parte que va a ir hacia arriba. Esta es la parte que va hacia abajo. Vamos a calentar más o menos unos 10 centímetros hacia arriba y unos 10 centímetros hacia abajo. Lo vamos a hacer dando círculos o de arriba abajo o como sea. El caso es no dejar la flama en un solo lugar porque se derrite. Se quema. Después de unos 10, 15 segundos esto comienza a ablandarse. Otra forma de saber cuando ya está blandito es que se empieza a abrir la línea esta. Ese ya está. La botella la vamos a poner hacia abajo. Y una vez que alcancemos la medida que les dije, vamos a presionar hacia el tubo. Y ahí vamos a poner el trapo. El trapo es para que lo enfríe más rápido. Igualmente unos 10 segundos y ya lo podemos retirar para hacer el otro. Nuevamente calentar unos 10 centímetros por arriba de la línea y 10 centímetros por abajo de la línea. Sin dejar de mover para no dejar las marcas de quemado. Tiene que ser la flama muy bajita. Sin dejar de mover. Cuando la línea esta comience a abrirse es que ya se está ablandando. Falta un poco acá arriba. Falta un poco aquí abajo. Ahí así. Nuevamente la botella primero hacia abajo, hacia adentro. Si se empieza a doblar aquí hay que comenzar a girarla para quitarle esa arruga. Y empujamos hacia el tubo siguiendo la línea que traemos para que la base aquí de la canastilla quede derecha, nivelada. Aquí aplicamos el otro trapo. Ya podemos quitar este. Y ya que hayamos hecho uno podemos hacer la prueba con la canastilla. Ahí está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Recuerden siempre el orden que llevan. Al momento de mover el tubo, de girarlo o cosas así, no se nos vaya a confundir. Y empecemos a hacer los hoyos hacia el otro lado. Que ya nos va a quedar mal. Este también ya quedó. Lo vamos con la canastilla. Queda bien. Todo bien. Voy a hacer uno más para que quede claro. Calentar sin dejar de mover. 10 centímetros arriba, 10 centímetros abajo. Y más o menos 1 o 2 centímetros hacia los lados de la línea. Hacia allá no hay tanto problema ya que lo que estira es esta parte de aquí. Una vez que ya se empieza a abrir lo que es la ranura esa, es porque ya está guado. Le falta un poco hacia arriba. Y aquí abajo. Nuevamente, hacia abajo. Una vez que alcancemos la línea de la botella, presionamos hacia el tubo, siguiendo la línea. Y le ponemos el trapo mojado con agua fresca para que se enfríe más rápido. Eventualmente, estos trapos se van a ir calentando. Entonces, es bueno tener un recipiente con agua para ponerlos a enfriar. Lo ideal sería tener dos o tres botellas también. Así puedes dejar esta aquí y seguir con la que sigue. Yo lo hago con una para explicarles paso a paso cada uno de los orificios. Ya que se enfría, probamos con la canastilla y ya quedó. Voy a hacer los orificios que faltan. No tiene caso que se los esté mostrando. En caso de que haya alguna duda, igual pueden regresar un poquito a este video y ver cómo se hicieron estos tres. Es el mismo procedimiento para todos los demás. Una vez que se termine una línea, le seguimos con la otra. No hay pierde. Y listo. Este fue el último de los orificios. A este tamaño de tubo, de un metro y medio, cinco pies, le caben 14 plantas. Si, como les comenté antes, tienen la forma de que a esto le den luz también por la parte de atrás, entonces con tres hileras ya tendrían 21 plantas por tubo. Yo aquí tengo cinco tubos ya listos. Serían 100 plantas más otras 21, 120 y me falta uno más. Entonces, en un espacio de dos metros por 40 centímetros y dos de alto, tendría casi 150 plantas si le hiciera tres líneas de perforaciones. Al hacerlo así, con dos líneas y 14 plantas, en los siete tubos que voy a poner, pues ya serían casi 100 plantas creciendo al mismo tiempo en este espacio relativamente pequeño. Puede ser un pasillo de servicio, cualquier cosa. Nada más que le dé unas seis horas de luz y con eso tienen para estar cultivando lechugas cada 30, 35 días, cada 40 días, dependiendo el tamaño que tiene. Últimamente estas tuberías ya vienen como muy rayadas, como que ya no le ponen tanto cuidado y las avientan unas encima de otras y vienen así sucias. Esto ya se puede usar así, pero si le quieres dar un toque extra, puedes pintarlos. Yo los he estado pintando con un aerosol, pintura en aerosol color blanco mate. Solo fíjense que diga que también pinta plástico y la diferencia que hace es bastante notoria. Este ya está pintado, ya sin líneas, sin letras y hace que se vea mucho más limpio cuando ya tiene las plantas. Entonces un poco de dinero extra y tiempo extra hace mucha diferencia en cuanto a presentación. Yo los pinto blanco mate, pero si tú quieres usar algún otro color que combine con el lugar donde lo vas a poner, adelante. No hay ningún problema. De hecho, colores más oscuros ayudan a que no se forme tanta alga por dentro, ya que bloquean mucha de la luz solar que entra. Entonces con la construcción de los tubos, ahí terminamos. Un tubo pintado y un tubo no pintado. Por presentación es que yo los pinto de color blanco. Antes de continuar quisiera disculparme porque no me di cuenta de las fluctuaciones de tono que había. Estoy grabando con un celular, entonces cada vez que no detecta mi cara, se oscurece la imagen y luego la vuelve a aclarar. Ese es el problema con los cambios de tono de los segmentos anteriores. Ya que terminamos con los tubos de 4 pulgadas, que es la forma en que me gusta hacerlo, quiero explicar cómo construir este otro tubo, esta otra línea. Para ese se ocupan Y de PVC como esta. Son de 2 pulgadas. Todas son de 2 pulgadas. Y dentro de esas caben perfectamente las canastillas de 1 pulgada y media, sin ningún trabajo adicional. Nada más se pone y ya están ahí. Y producen el mismo efecto que los tubos de 4 pulgadas. La canastilla alcanza a asomarse un poco ahí por la orilla, para que el agua alcance a mojar la esponja que pongamos dentro de esa misma canastilla. Para conectar estas Y se ocupa tubería de 2 pulgadas y es un pedazo muy pequeño. Solo para que entre en esta parte de aquí y en esa misma parte de la pieza que va a ir acá arriba. Lo que se busca es que las dos Y tengan contacto. Topen. Como se puede ver aquí, las dos piezas están prácticamente pegadas, igual aquí arriba y más arriba. Para lograr eso, ocupamos nada más como unos 4 centímetros de tubo de PVC de 2 pulgadas. Que se pone aquí dentro y se le pone la otra Y encima. Estas Y tienen unas rayitas aquí. Eso nos ayuda a nivelarlas de mejor manera. Entonces una va a ir apuntando hacia allá. Y luego la que sigue apuntando hacia el frente. La otra hacia un lado. La que sigue hacia el frente. Y así sucesivamente. Una hacia cada lado. Al momento de ponerlo aquí, ya nada más lo ponemos centrado. Que queden apuntando las dos hacia el frente. Aunque construir estas líneas es mucho más fácil. Tomará unos 5 minutos armarla. Lo que a mí no me gusta es que para armar una pieza de 5 piezas. Que sería el mismo tamaño que las de 4 pulgadas. Se ocupan 9 piezas como esta. Estas piezas cuestan de 30 a 35 pesos. Incluso 40 pesos cada una. Entonces estamos hablando de 300 a 400 pesos para construir una línea. Cuando ese tramo de 5 pies, un metro y medio del tubo de 4 pulgadas. Me costará entre 50 y 60 pesos. Es un poquito más de trabajo. Pero si no estoy grabando, construir un tubo de estos de 4 pulgadas me toma alrededor de 20 minutos. No es mucho el tiempo que le tienes que dedicar. Pero es mucho el dinero que te vas a ahorrar. Ahora, otra desventaja de este. A los tubos de 4 pulgadas le caben 14 plantas. A este solo le caben 9. Son 9 piezas. Le caben 9 plantas nada más. Ya que tenemos el tubo listo con las canastillas puestas. Quiero mostrarles cómo es que funciona realmente. El agua que entra por la parte de arriba escurre por las paredes del tubo. Y en esta parte que hundimos hacia el interior del tubo, el agua crea un efecto cascada que termina mojando las canastillas. Y es lo mismo para todas las canastillas. Y siempre tendrían ese flujo de nutrientes para que la planta los vaya absorbiendo. Este tubo no lo sujeté al igual que estos con el alambre para mostrarles justo eso. El alambre lo puse más que nada para que estuvieran nivelados derechos. Pero como la toma de agua se la puse un poco más larga que entrar adentro del tubo. La misma salida de agua lo puede detener. No hay problema con eso. Ni siquiera con el peso de las lechugas esto se mueve. Aquí pueden ver cómo es que sale el agua. Tiene solamente dos orificios en el tapón de la parte de abajo. Son dos orificios de un 16 de pulgada que son más o menos 2 milímetros. Tiene dos, uno hacia cada lado porque solamente tengo estas dos hileras de canastilla. Si le ponen una tercera hilera por la parte de atrás, entonces a ese tapón también hay que ponerle un orificio hacia la parte de atrás. Llegué a la conclusión de ponerle solo dos orificios a esos tapones después de haber intentado con cuatro orificios y con este dripper de irrigación por goteo. El problema de este dripper es que yo solo tengo plantas hacia el frente, entonces este avienta agua todo alrededor y pues era más desperdicio, desperdicio de presión en la línea. Y el mismo problema con este, aventaba demasiada agua y pues las plantas realmente no necesitan tanto, entonces nada más le dejé dos. Para el retorno del agua es una canaleta, una canaleta de las que se usan en el techo para desviar el agua de lluvia hacia una salida, hacia donde nosotros la queramos. Y el tubo de PVC de 4 pulgadas cabe dentro de esa canaleta y esa canaleta sigue su regreso hacia el depósito. Muchos me han preguntado sobre lo verde que se comienza a formar, que si es malo para el sistema o no. Si no se sale de control, no es malo. Salirse de control me refiero a que es demasiado, al grado de que comienza como a pudrirse. Se pone como de color negro, huele mal y eso sí ya puede enfermar las plantas. Mientras esté verde, siguen siendo micro plantas, plantas microscópicas que se están desarrollando por las condiciones de nutrientes, humedad y agua. Yo como utilizo agua potable, es normal que aparezcan micro algas en ese tipo de agua, entonces no hay problema con eso. Bueno, para la alimentación del agua tengo esta charola de 100 litros. Es negra con tapadera amarilla, son como de uso rudo. Igual la tubería con su rosca unión, para si necesito mover algo de aquí, la desconecto, la quito y ya la vuelvo a conectar. Esa misma línea sube hasta acá, tiene casi los 2 metros de altura. Tiene otra tuerca unión ahí por si en un futuro le pongo más tubos hacia allá. Por lo pronto hasta ahí. Como pueden ver, es el mismo sistema prácticamente que el sistema anterior. La línea de atrás no tiene ninguna conexión, hace una especie de círculo y luego ya la que viene por enfrente tiene los codos con la línea hacia adentro de las tuberías. Al final de esos tubos tiene el taponcito o tapón cachucha con las dos perforaciones. Y esas dos perforaciones son las que logran esta caída de agua. Estas son las plantas que voy a meter. Paris Island, Red Salad Bowl y Black Seed Simpson. Y hacer el trasplante es tan complicado como ponerla ahí adentro. Nada más. Ese es todo el trabajo de trasplante que hay que hacer. No se vuelven a tocar hasta que ya están listas para conseguir. En este no voy a poner plantas porque de todas formas lo voy a quitar. Voy a poner otro de estos, otras 14 plantas. Entonces aquí no voy a meter nada. La bomba. Literalmente es la misma bomba que tenía el sistema tipo mesa. Es la bomba de 3 mil litros por hora, de 3 metros de altura. Tengo otra bomba que es de 2 mil litros por hora, que se supone que da 2 metros de altura. Y quizás si los dé, pero de manera vertical. Pero no tiene la fuerza suficiente como para llenar ese circuito, esa línea. Entonces a lo mejor sirve como para una cascada o algo así. Entonces le puse mejor la de 3 mil litros a este sistema y la de 2 mil litros al sistema anterior. La solución nutritiva la cambié. En el sistema anterior estaba usando Master Blend. Pero es bastante complicado para la mayoría conseguirlo. Entonces conseguí otra solución nutritiva por internet que sí se encuentra en México. La verdad no sé si en otros países lo desconozco por completo. Pero al menos en México este otro sí se puede conseguir. Y la marca es Peters, aquí lo voy a escribir. Peters 5-11-26. Que revisando la ficha es básicamente lo mismo que el Master Blend. Solo que este ya viene premezclado. Y se agrega de 1 a 1.5 gramos por litro de agua. Ajusta el pH. Tiene exactamente todo lo que hace el Master Blend en un solo producto. Y funciona bastante bien. Estas plantas están creciendo con ese. Son prácticamente lo mismo. Ese sí se puede conseguir en México. Una pregunta que me hicieron de manera frecuente en el sistema NFT. Era que si tenía que estar funcionando la bomba de agua a las 24 horas. En mi caso sí. Porque con solo 30 minutos que yo la deje a la temperatura que se calienta aquí. Que es de 36 a 40 grados. Se marchitan las hojas. Con solo 30 minutos se empiezan a marchitar las hojas. Curiosamente en este sistema la humedad se mantiene por más tiempo. Este sistema si lo tengo en un timer. Prende una hora y descansa 30 minutos durante el día. Y durante la noche prende 30 minutos y descansa 1 hora. Si en el lugar donde tú vives la temperatura no supera los 30 grados centígrados. Puedes ponerle un timer, un temporizador. Y lo vas ajustando más o menos a tus requerimientos. Si vives en una región que es bastante húmeda. Pues a lo mejor la humedad dentro del sistema se va a mantener por más tiempo. Y podrías ponerlo a funcionar 1 hora y descansarlo 3. O media hora y descansarlo 2. Cosas así. Tú lo tienes que ir calculando. Si las dejas mucho tiempo sin agua. Y durante muchos días con ese mismo patrón. Las plantas se van a estresar. Y van a comenzar a irse a semilla. A producir sus vainas de semilla. Hay que hacer la prueba. Esta es Rowe de Iver. Aquí voy a escribirlo también. Está muy buena. Esta se llama Paris Island. Esta es de mis favoritas en cuanto a las que son de tipo orejona. Alargadas. Esta es la que más me gusta. Paris Island. Ninguna de las lechugas que yo cultivo es de bola. Estas variedades se llaman de hoja. Porque crecen hojas por todos lados. No tienen forma. Esta es White Boston. Y es de esta. De este tipo. Es mi favorito. Para ensaladas. Para hamburguesas. Sandwiches. Es mi favorito. Está un poco más dulce. Tiene más sabor. Esta de aquí. Que tiene manchitas. No son manchas de alguna enfermedad ni nada. La variedad se llama Freckles. Y así es. Es como moteada. Esta otra de aquí. También una de las que crecen muchísimo. Salad Bowl. Buenísima también. Esta rizada que se ve por aquí. Esta es Black Seed Simpson. A esta no le gusta el calor. Los tallos se están alargando ya. Para comenzar a producir semilla. Y tiene apenas 30 días más o menos. Aún así sigue estando bastante bueno. Bien. Eso sería todo en este video. Espero que sea de tu ayuda. Espero que sea de tu agrado. Personalmente. Al día de hoy. Después de 5 años de sistemas hidropónicos. Es mi favorito. Por muchísimas cosas. La más esencial. Es que ocupa muy poco espacio. Entonces. 100 lechugas en 2 metros cuadrados. Pues no. No en cualquier parte se ve. Si te gustó este video. No dudes en compartírselo a alguien más. Regalarme un like. Si tienes algún comentario. Sugerencia o alguna duda adicional. En la sección de comentarios. Siempre trato de contestar todos los comentarios. Puedo tardar 2, 3, 4 días. Incluso hasta una semana. Dependiendo la cantidad de comentarios. Y de lo complejo que tengan que ser las respuestas. Mi nombre es Saúl. Y nos vemos en el siguiente video.